W-A-Z Están en su lado Están en un rato eterno tus labios gruesos Quiero que me comas todo hasta los huesos Me gusta lo propio junto con los excesos No te vayas que queremos de eso Te mueves como plasmando lo que pienso Acaríciame y quédate si esto se pone denso Vete donde vengo, aquí se corren riesgos Vendedores ambulantes, teambulando con peso Vayan tres semanas pa' los míos, niña Rutina de pasarla bien sin riñas Barras y baras, tranqui, el money se avecina Y lo primero que quiero es a mi madre de vecina Te cuento mis planes, tú cuéntame tus delitos Cuéntame qué sabes y el por qué sabes tan rico Es que ni yo me lo explico, no es que seas mala con ellos Es que os te quedan chicos Es que mírame a mí, cocina pa' hacer dinero Y canto pa' ser free Hoy no quiero morir, al menos que sea ahogado Por tu dolor y mami, sin mi break fast Pero fácil y sin break Rompamos la ley, here we go again Yo no me preocupo por lo que tú hiciste ayer Si la mesa está servida, solo nos queda comer Solo nos queda correr Y no en círculos exactos Sea más libre que mi canto No hay mejor combinación Que en mi cama hay tus saltos Por ti dibujo en la luna, soy como Hancock No he dejado de hacer cosas, eso no va conmigo Que si tengo que moverme, ella me dice yo te sigo Sabe cómo va mi vida, mis razones, mis motivos Que la música es mi zona y que si lo logras contigo En sus audífonos no hay mainstream Y su cabeza está top crazy Vamos en búsqueda de money Pero un era take it easy Te mueves como plasmando lo que pienso Quédate si esto se pone denso Vendedores ambulantes deambulando con peso Te mueves como plasmando lo que pienso Quédate si esto se pone denso Vendedores ambulantes deambulando con peso Es que mírame a mí Cocino por ser dinero Encanto pa' ser free Hoy no quiero morir Al menos que sea abogado por tu puro mami Es que mírame a mí Cocino por ser dinero Encanto pa' ser free Hoy no quiero morir Al menos que sea abogado por tu puro mami Aguero Al menos que sea abogado por tu puro mami Al menos que sea abogado por tu puro mami Al menos que sea abogado por tu puro mami Gracias por ver el video.